Música ¿Qué tal señor? ¿Cómo ha estado? ¿Qué tal? Buenos días, muy bien aquí en el noveno día ya de campaña estamos aquí saludando a la gente en el centro de Papantla, la verdad que muy contento ya hemos podido recorrer algunos municipios del distrito 06, ya recorrimos Tecualutla Vega de la Torre, Gutiérrez Zamora y pues andamos, andamos escuchando a la gente ¿Y qué tal? ¿Cómo ha sido recibido señor? Bastante bien, gracias a Dios, la gente nos recibe con mucho entusiasmo, con mucha emoción pero sobre todo con la convicción de que vamos a trabajar y les he propuesto y he hecho el compromiso de trabajar en equipo con ellos ¿El sí? Así lo hemos venido haciendo con esa misma mecánica y sin duda nos ha dado resultados y seguiremos trabajando de la misma manera ¿El sentir del pueblo que usted recibe? ¿Cuál ha sido de ellos? Pues, yo agradezco mucho que la gente esté confiando en mí si bien se están generando grandes expectativas la gente está confiada en que vamos a cumplir y la verdad que eso me motiva, me fortalece para seguir caminando, para seguir interactuando para seguir escuchándolos y a final de cuentas lo que ellos nos planteen lo que ellos nos propongan eso vamos a llevar allá al Congreso Federal y sí hay temas que puntualmente me comentan como es el tema de la salud que más que preocuparles les ocupa ayer estuve en Gutiérrez Zamora y la gente me decía pues que urge tener un sistema de salud digno dicho por ellos he interactuado y platicado con personas de campo que también pues se sienten un tanto abandonados los programas que antes existían hoy no los tienen me he reunido con ganaderos y el mismo sentir estuve en la zona de Vega a la Torre reuniéndome con cooperativas de pescadores y también tristemente los programas o apoyos que normalmente tenían ya no los tienen y a eso vamos a ir a trabajar al Congreso Federal pues para que del presupuesto de la Federación se destinen recursos suficientes para la gente para realmente detonar la economía para que se fortalezca el sistema de salud y también el tema de la educación que la gente lo ha planteado señor León le ocupa o le preocupa el sentir de otro candidato que le gusta denostar a los demás participantes ¿cuál es su opinión? no, yo respeto mucho el trabajo de todos y al final de cuentas no me toca a mí juzgar el trabajo de nadie es la gente la que manifiesta pues su satisfacción o su decepción en su momento yo propuse al inicio de la campaña que fuera una campaña de respeto que fuera una campaña de propuestas creo que como personas lo menos que podemos hacer es echarle la culpa a los demás tenemos que hacer lo que nos corresponde ya lo demostré como presidente municipal creo que se había generado expectativa en torno a mi persona a mi capacidad y demostré sin voltear atrás la cuestión es trabajar y resolver creo que ya también muchos compañeros tuvieron la oportunidad no pudieron demostrar resultados y pues eso al final de cuentas no lo juzgo yo lo juzgará la gente yo le pido a la gente que confíe en mí que me dé la oportunidad de ser diputado federal y desde el primer momento voy a trabajar y junto con ellos trabajando en equipo vamos a resolver las problemáticas aquí de los municipios del distrito 6 ¿qué le dice para finalizar a la ciudadanía papanteca la del distrito? que me den la oportunidad de ser diputado federal porque voy a trabajar hombro con hombro de la mano con la gente vamos a resolver vamos a a ocuparnos de que del del presupuesto federal se destinen recursos suficientes para los programas para la salud para la educación para el campo que también se refuerce el tema económico y de presupuesto de los municipios para que también el municipio pueda corresponderle a la gente tenemos que hacer equipo todos para realmente avanzar y también vamos a encabezar muchos temas de gestión con la gente en donde les vamos a guiar para tocar la puerta correcta y se puedan bajar algunos proyectos programas o beneficios traemos el tema por ejemplo de la autopista que tenemos una autopista pero si no podemos acceder a ella pues de muy poco nos sirve entonces temas como esos que hemos ido recogiendo del sentir de la gente vamos a trabajar y sin duda que yo les pido que confíen en mí porque voy a trabajar con ellos en equipo y regresaremos a cada uno de los lugares a generar mesas de trabajo para poder resolver puntualmente la problemática que existe en cada comunidad en cada municipio Muchísimas gracias En estos inicios Desde el imperio del Totonacapan para los protagonistas Ernesto Márquez